Una ventaja más de Pacto es que te permite comandar desde Terminal, ya que Terminal está 100% integrada con nuestro punto de venta Pacto. Abre una mesa con el signo de suma. Elige el piso, la mesa y número de comensales. Podrás ver el menú y comenzar a ingresar productos. Tap en Comandar. Como ven, desde Terminal voy a poder estar comandando los productos seleccionados para barra o cocina. Listo, al momento de pagar, tap en Pagar. Incluso desde nuestra terminal podemos imprimir el ticket. Simplemente tap en Ver Ticket, tap en Imprimir y listo. Este ticket final se lo podrás llevar a Comensal. O, si prefiere, seguir con el cobro desde Terminal. Tenemos la opción de Dividir, en caso que cada comensal quiera pagar por su consumo. Podemos agregar descuentos o promociones. Y finalmente elegir el método de pago. Si es tarjeta, seleccionamos, agregamos propina y procesamos. Acercamos la tarjeta. Continuar. Continuar. Seleccionamos cómo queremos mandar el ticket de pago. En este caso, Imprimir. Y listo. Tap en Terminal. Ahora, si Mesero está cobrando en Terminal y un comensal decide pagar en efectivo, podrá registrarlo en Terminal y se verá reflejado en tu punto de venta Pacto. Ya una vez hecho el cobro en tu terminal, automáticamente se cerrará la mesa desde tu punto de venta Pacto. Gracias. Gracias. Gracias.